¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos el calendario completo de la segunda semana de febrero de pagos de ANSES. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Asignación Universal por Hijo DNI terminados en 0, fecha de pago 10 de febrero Terminación 1, 11 de febrero Terminación 2, 12 de febrero Asignación Universal por Embarazo DNI terminados en 0, fecha de pago 10 de febrero Terminación 1, 11 de febrero Terminación 2, 12 de febrero Asignación Familiar SUAF DNI terminados en 0, fecha de pago 10 de febrero Terminación 1, 11 de febrero Terminación 2, 12 de febrero Jubilados cuyos haberes no superen los 21.393 pesos DNI terminados en 0, fecha de pago 8 de febrero Terminación 1, 9 de febrero Terminación 2, 10 de febrero Terminación 3, 11 de febrero Terminación 4, 12 de febrero Asignaciones de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento Primera quincena, fecha de pago del 5 de febrero al 10 de marzo Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer Saludos, nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!